Huyendo del bullicio urbano, en un hermoso valle de montaña, a 30 minutos de Madrid, descubrirá Hospedería La Cañada, un alojamiento tranquilo que conjuga un ambiente familiar y el buen hacer de antaño con las necesidades del cliente actual. Todas sus habitaciones son espaciosas y cuentan con una decoración personalizada que crea sensaciones únicas y que harán que su estancia sea inolvidable. Calidad en los detalles y esmerada decoración, abuardilladas en madera con vistas a la sierra, romanticismo y confort. En Hospedería La Cañada estamos 24 horas a su disposición. Encontrará un entrañable rincón donde sentarse cómodamente a tomar lo que deseen cada momento del día. Un lugar ideal para la organización de reuniones de trabajo, con tres salones independientes, todos con luz natural y perfectamente equipados. Gimnasia y Spa, paraíso del agua para la relajación del espíritu. En Moral Zarzal, en el corazón de la Sierra del Guadarrama, ambiente familiar y calidad en un entorno excepcional. Gracias por ver en el video. CC por Antarctica Films Argentina